El pecho de Indio Bravo, el fuego que nunca apagaron, te digo que en el monte se oye Indio Caucavo, dice por él escribió la historia de Indios Enamorados. ¡Ajá! ¡Eddy Vontano! Gracias por invitar a nuestro abriguito Cheo. ¡Sabrazo! En el monte se oye Indio Caucavo, el mundo entero recuerda, la historia que nos dejaron, así En el monte se oye Indio Caucavo, la viana caona, en el corazón de Chile, para siempre, siempre se quedaron En el monte se oye Indio Caucavo, esto es pura inspiración para los enamorados ¡Qué lindo! ¡Se oye Indio Caucavo! ¡Ay, cómo llora el niño bendito! ¡Se oye Indio Caucavo! ¡Lágrimas de fuego, el pecho quemaron! ¡Se oye Indio Caucavo! ¡Fuego de guerra en su alma! ¡Se oye Indio Caucavo! ¡Hay fuego que sigue ardiente! ¡Se oye Indio Caucavo! ¡Solo se riza que da! ¡Se oye Indio Caucavo! 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 ¡